Música Viene Guns N' Roses con James Addiction Y se presentan el jueves 25 de marzo Y se les van a hacer un superconcierto Se presentan los dos juntos la misma noche en el mismo escenario La entrada van a estar en venta todavía, todavía yo lo voy a anunciar Va a ser seguramente el primer quincena de enero Y va desde 50 soles hasta 600 soles Guns está promocionando su nuevo disco, que es Chinese Democracy Que es un disco que ha sido tremendamente esperado Y ha salido y ha sido el número uno en varios países Es un monstruo disco Va a tocar todo, como siempre, ¿no? O sea, cuando vino Keys también tocaban una cosa nueva y tocaron todo Vino de Peshmo, tocaron un disco nuevo Pero también tocaron muchos éxitos Y lo mismo va a pasar con Gats No, 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 no Es para 30.000 personas Les van a tomar 30.000 personas Y va a haber otro grupo que van a empezar a... Mira, en este concierto en particular no creo, ¿no? Porque son... Si bien es cierto, se llama Telonero Pero son dos bandas muy grandes Entonces un telonero está entre 20 y 40 minutos afuera, ¿no? O sea, ¿no está prestado como Telonero? No, no, no Son dos bandas que vienen con... Que son muy grandes Entonces va a ser un concepto muy largo No va a ser un superconcierto Creo que a la gente le va a gustar muchísimo estar ahí Pero... Ya meterle una banda más Sería complicado, ¿no? A todos los ciudadanos que estén atentos en... En las noticias que vamos a estar soltando próximamente En la web del comercio Y nada, vayan todos Va a ser una locura ese concierto ¡Gracias!